Hola, buenas noches, hoy es... hoy se me olvidó... Viernes 22 de julio del 2011 y empieza un nuevo torneo de fútbol mexicano Entonces como todos los años Andrés dice que el Cruz Azul va a ser campeón Este año decidí grabarlo para que quedara sentado lo que dice y luego se retracta Entonces esta vez lo vamos a subir al Facebook para que quede ahí Y que comenten todos aquellos que le van y los que no le van al Cruz Azul A ver qué opinan sobre esta tontería de cada año Señores, antes que nada Hoy inicia un nuevo torneo lleno de ilusiones Y en esta ocasión el Cruz Azul va a ser campeón Pese a quien le pese y el que no le guste, miren, tomen Y a todos los que van al Cruz Azul, apóyeme, no sean cabrones El Azul nos necesita Ajá, y también torneos Torneos, hoy, hoy es el día de ir a Fox Atención, primer contragolpe, cierra Chaco Cierra Chaco, Teófilo ¡Teófilo! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡Báilalo, Teófilo! ¡Báilalo, colombiano! Que la sequía, la sequía es tremenda Tremenda del Cruz Azul 2-0 el global 1-0 en este partido ¿Quién lo iba a decir? Teófilo, el desangelado al arranque de la campaña Hace este recorrido tremendo Ingresa al área Otro colombiano le marcaba Colazo de Teófilo 1-0 el marcador Sí, aquí Baldo llega tarde Compañeros en selección nacional Teófilo tenía del otro lado Chaco Que venía corriendo con él Acompañándole Sin embargo, este hombre De la selección cafetalera El hombre que acompaña al Tigre Falcao En la defensa de Cruz Azul Con Luis Amaranto Perea Con Jair Pereira por el centro Con Cata y eso Han tenido un trabajo sensacional En los dos partidos Servicio de COVID Esa puede ser Cabezazo ¡Gol! ¡Aquivaldo! 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 ¡Gol! ¡Del América! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! Mira que parecía una jugada perdida Pero qué bien le regresan el balón Al centro del área A un gran rematador con la cabeza Como lo es Aquivaldo ¡Pum! Y para adentro Y es un gol con causas 50 despesos Gol por la nutrición Aquivaldo, GNP Seguros, Televisa Deportes Y Fundación Televisa Gol por la nutrición 2-1 Está el Global El América necesita El tiro Maul Alonso Se barre la defensa Saque de esquina ¡Oh! ¡Oh! ¡Que cierre! En América Metiendo el servicio Cabezazo de Moisés ¡Gol! 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 Moisés 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 Eres un héroe Eres un héroe ¡Oh! Moisés 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 Muñoz Enorme América Haciendo Haciendo La proeza Enrique Hace un año Cuando Moisés Muñoz Tuve el accidente En el hospital Me dijo Si Dios me dejó aquí Creo que es por algo Y ahora en estos días Recordaba Quizás sea por esto Que me dejaron con vida ¡Qué momento de Moisés Muñoz! Desvió Castro Desvía Castro El cabezazo Pero es gol de Moisés Gol con causa 50 descensas a Oaxaca Con la nutrición ¿Se acuerdan de León? Sí Aquí está Chuleta contra el hombre del milagro Chuleta contra Moisés Muñoz El árbitro central va a pitar Tanda de penales Chuleta Orozco 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 El arquero del milagro El arquero del milagro Moisés Muñoz Ataja el primero Y ahora va Raúl Alonso Jiménez Es la locura Americanista en este momento Ahí está Moí con el pie Con el pie Moí Moisés El arquero del milagro Pero Corona también tiene lo suyo Y allá va Raúl Alonso Para tratar de poner en ventaja a las águilas En esta finalísima para la historia Raúl Alonso Jiménez Contra Chubi Corona Toma su vuelo Jiménez Le va a pegar Jiménez Acá viene Se carga a la izquierda Jiménez ¡Gol! ¡Adentro! Raúl Alonso Jiménez Y viene Alejandro Castro Surgido de la cantera cementera Fue a jugar al Tecolota Al equipo de estudiantes Ahí lo colocaron de central Donde ha jugado este torneo Hombre que siente la camiseta azul Vamos a ver La silbatina De 80 mil aficionados Porque debe de haber 8 o 10 mil cementeros Es tremendo Moisón le dice Tírame la izquierda La falló Se resbaló Alejandro Castro Y falla el segundo cruz azul Es la portería Maldita para el cruz azul Corona hizo una extraordinaria Pero es la portería maldita De la máquina Resbaló Al más puro estilo Del Chelsea Habíamos dicho Acerca de la lluvia Y lo que podría perjudicar En esta tana de penaltis Bueno Ya fueron los arqueros Diferencia Ahora se trata De los goleadores Porque son penales Y viene el máximo Romperredes del América Chucho 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 Gol Del América Gol de Chucho Y esto está 2-0 ¿Quién viene ahora? Rogelio Chávez Rogelio Chávez Gracias César Rogelio Chávez A tratar de mantener Con vida La máquina de cruz azul Que ha fallado Los dos El cruz azul Ha fallado Los dos Que ha tirado Vean Parece que se le mete El chabuco Al piojo Parece que lo están Exorcizando Al piojo Con este festejo El hombre elegante Así lo festeja Santiago Abaño Trae un rosaño En la mano Perfecto Viene Rogelio Tomando su vuelo Contra Moy Rogelio Contra Moy Rogelio Contra Moy Rogelio Gol Le pegó Bien Y la mandó Para adentro Y el cruz azul El cruz azul Vive Así que Rogelio Chávez Que bonito Le pega La parte Interna Colocando Pegadito Al palo Golazo De Rogelio Chávez Golazo De alfombra Roja Y caravanas Viene América En su tercera Metido Los dos Cruz azul Falló Los dos En tres Lleva Uno Eso es Valdito Este Guaraní Que tiene La oportunidad De ser el tercero Y acercar A la América A lo que sería Su título Once Toma Muchísimo Vuelo Recuerdo Gautemo Le mando Un abrazo Al temo Que estará Viendo Este partido Viene Valdito Gol 3 a 1 Osvaldito Osvaldito La metió Muy bien El baronet Ahí vemos La repetición Bueno Tan claro Como que si Quien lo cobra Gerardo Flores Si lo falla Se acabó Se acabó Si lo falla Se acabó Gerardo Flores Será El arquero Del milagro El arquero Del milagro Moisés Contra El 15 de la máquina Gerardo Del apellido Ilustre En la historia De la máquina Gerardo Flores Flores Contra el arquero Del milagro Cruz azul Contra América Tiro Gol Sigue Todavía Con vida La máquina ¿Quién va a cobrar El penal Que le puede dar El título En América Todo es culpa De Layun Layun Asudo Toma Será Si Si César Todo será culpa De Layun Me pregunto Hoy va a ver Un nuevo hack-tack Todo gracias A Layun Si lo mete Y la lluvia Arrecia Aún más En la cancha Del estadio Azteca Dramático Si Layun Lo mete El américa El américa El américa Es campeón Y todo será Culpa de Layun La va a meter O no Le va a pegar Layun Le va a pegar Layun El américa El américa El américa El américa El américa es campeón El américa es campeón Del fútbol mexicano El américa del piojo Todo es culpa De Layun Ahí está Layun Ahí está Emilio Ahí están festejando Todos El américa Campeón Del fútbol mexicano Las águilas En un partido Dramático Histórico De locos De orates El américa es campeón Del fútbol mexicano Título número 11 De américa 65-66 70-71 75-76 83-84 84-85 Todo 85 87-88 88-89 Verano 2002 Clausura 2005 Y ahora Clausura 2013 Adelante compañero Me voy a acercar a Moisés Muñoz El R2 No No